Los minicars de la entonces Riviana Pozuelo, muchos recordarán que esta fue una promoción de Pozuelo de 1998, pero en realidad no lo fue. Según una investigación que yo y mi amigo Artside of Games hicimos, aquí están las pruebas de un libro de coleccionistas, donde se muestra que la empresa de lácteos italiana Parmalat, en 1996 sacó esta promoción de 60 carritos y les llamó simpatini, que en italiano significa simpáticos. De alguna manera, dos años después, llega esta promoción a Costa Rica y no sabemos cómo ni por qué. Lo que sí vamos a saber era cómo se conseguían estos carritos. Hola Perro del Mal, estas son las figuras de 1998 que se podían canjear por dos paquetes vacíos de galletas Riviana Pozuelo más 50 colones. Estas figuras, bueno, una metopeque tenía una letra japonesa y también parece que fueron distribuidas por Parmalat de Italia, son 60. Parte de mi motivación de hacer este video es saber si en otros países de Latinoamérica también se vendieron y sobre qué nombre y con qué empresa. Pero hasta el momento, la que parece la original es Parmalat de 1996.